Se ha tomado la decisión desde el Ministerio de Justicia, en coordinación con los papás, de ahondar los esfuerzos y toda la contundencia del Estado para profundizar este hecho y esta investigación. El día de hoy también, en una reunión conjunta con el señor fiscal del Departamento de la Paz, el doctor Huida Malave, se ha determinado retirar al fiscal Maríaca y conformar una comisión de fiscales que va a empezar a direccionar la investigación. Pero queremos anunciarles que a partir de este momento se duplicarán, duplicarán los esfuerzos del Estado para dar con la verdad de los hechos, para encontrar y saber qué es lo que ha pasado con el niño Joel, para saber qué es y quiénes son los responsables de este supuesto presunto secuestro, de este presunto sacrificio. Y queremos mencionarles que el Estado boliviano, a través de sus instituciones, no va a permitir que este hecho quede en la impunidad. No vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que este hecho quede sin esclarecer.